Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con esta transmisión especial completamente en vivo desde el municipio blanco de Comala, aquí en la tradicional entrada de la música esto en el marco de los festejos charro taurinos y guadalupanos Comala 2017 ¡Viva la Virgen de Bogotá! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! de las Villas Pacharo Torinas Comala 2017 de verdad muchas gracias a todos los participantes, al público que nos visita, a los hijos ausentes, unos ya llegaron, gracias por regresar a su pueblo blanco de América el pueblo mágico número uno la danza guadalupana, el aplauso también por favor, avanza la guadalupana de aquí a la cabecera municipal niños jóvenes y adultos participando a la cabecera municipal bueno pues ayer se llevó a cabo el certamen de elección de reina de las Villas Pacharo Torinas Comala 2017 gran afluencia de público de aquí de Comala, las diferentes colonias barrios, comunidades, pero también visitantes de otros municipios, de verdad un evento muy emotivo, fue una decisión de la actual administración en el que el evento se llevara a cabo en el jardín principal es un evento del pueblo y para el pueblo y fue un evento prácticamente muy familiar, que es lo que se busca en estos festejos que todo marche bien con armonía, que todos disfrutemos nuestra fiesta de la mejor manera a un evento como este durante muchos años aquí en Comala se le ha llamado un encuentro con lo nuestro antes, bueno posteriormente por moda de otros municipios se dice entrar a la música pero nuestra fiesta es un encuentro con lo nuestro en el cual se unen costumbres tradiciones y toda una festividad que integra lo guadalupano con lo charro taurino una danza más de la comunidad de Xuchitlán el aplauso para ellos por favor ¡Gracias! 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 La Franza Guerrera de Coquimatlán también participando, nuestros máximos festejos, el aplauso por favor del público, que se escuche esa alegría, la emoción de la gente de Comala, de nuestros visitantes, hoy es una fiesta muy especial, en ocho días arrancamos oficialmente, pero prácticamente hoy damos muestra de lo que Comala ofrece en lo guadalupano y en lo charrotaurino, van a haber caballos, van a haber carros alegóricos, van a haber los mojigangos, se vienen personificando a personajes, personas de Comala, que desgraciadamente ya no están, pero que dieron mucho a Comala, vamos a ver de quién se trata, y vamos a ver, ya por ahí se comentó de quién es él, pero hay algo muy especial, que la persona que participó va a comentar en un momento más. Un saludo a todos los paisanos que están acompañándonos en esta transmisión, a nuestros amigos de Richard y Carmen Roset, y se quedemos los saludos desde Arizona, un abrazo fuerte para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Continuamos con los saludos Erika Rocha Hernández dice ¡Muy bonito! ¡Gracias Erika! ¡Mormorm! Hermoso el pueblo mágico y su tradición enlazado Pideroa Dice que ya salga la cabalgacha pues en unos minutitos más de hecho desde aquí ya la alcanzamos a ver un poquito más que ya va a pasar aquí enfrente del jardín principal de Humala Sergio Pérez Murcia saludos al mundo digital con estas tradiciones ¡Gracias Sergio! Un placer compartirlo con ustedes ojalá ustedes también puedan compartirlo para que todos sus amigos puedan disfrutar de estas tradiciones ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la gente que nos visita de Villa de Álvarez, de Colima, de Cuauhtémoc, Coqui, Matlán, Isla Huacán, Manzanillo, Armería Tecomán, Isla Huacán y de Tequila Jalisco también. En este momento las transmisiones en vivo a través de archivo digital y de política y algo más Lo están viendo prácticamente en todo el estado, en otras partes de la república e incluso en el extranjero Saludos a quienes están en el extranjero en este momento presenciando esta gran fiesta Un encuentro con la nuestra en Comala, previo en vísperas a las fiestas charrotorinas Comala 2017 Saludos a todos los que están fuera de Comala, allá en Colima, en otros estados en el extranjero Ojalá y puedan venir a disfrutar de nuestros máximos festejos que oficialmente arrancamos el día primero con la cabalgata nocturna César Iglesias también nos deja aquí sus comentarios, dice bonitas danzas José Cortés, muy bonito, la neta dice Carla Ramírez Arteaga, etiqueta Luis Gutiérrez, gracias Gracias por estar acompañándonos aquí en la tradición Recuerden compartir y darle like a la tradición para que más de sus amigos puedan disfrutar de estas bonitas presentaciones Petra López, saludos hasta Royal Washington Saludamos a las personas que vienen de las comunidades de La Caja, del Remate Remodadero, Colomos, Agosto, Cofradía, Xuchitlán, Nueva Yerbabuena, Barranquita, La Nogalera, Xuchitlán, Nogueras Gracias por disfrutar de esta gran fiesta Un encuentro con lo nuestro Un encuentro con lo nuestro El aplauso para la danza Pache de Tecomán Que se escuche fuerte el aplauso La capital mundial del limón O lo que queda del limón Un saludo para José Andrade Que nos manda saludos desde Perris, California Petri Reyes de Cerrilla Que bonito está Gracias Petri Gracias por compartir también Mario Carrillo Saludos desde Yakima, Washington Gracias por la tradición No al contrario, gracias a ustedes por estarnos acompañando José Calderón José Calderón nos está viendo desde Santander, España Un saludo hasta allá A nuestros amigos de España Instituto MCB Saludos a mi familia En donde se encuentre Un saludo para ti también Algo similar a los números que podemos ver el 20 de noviembre Pero en el desfile conmemorativo el 20 de noviembre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a Salvador Jacobo Moral, un buen amigo de Bolívar Ingeral, anteriorista, Bolívar Ingeral, gracias por acompañarnos de esta profesión. Saludos a Sergio Saldana desde Elibur. Carlson Burr, un saludo para ti, José Cortés, saludos desde Santa Elena, Jalisco y para Cate Alcaraz desde California. Gracias, Tecobá, por tu participación y aplauso nuevamente del público. Gracias. Bueno, por acá un saludo para la licenciada Carmen, la que trabaja en el Palacio Legislativo de parte del Chocoquito. Saludos. Ahí está el saludo. Bueno, pueden mandar un saludo. A ver, un número por aquí para que manden mensajes si alguien quiere saludos. ¿Quién da su número? No se le van a acabar leyendo mensajes, ¿verdad? O directamente ahí en el archivo digital, ¿verdad? Mándanos, aquí lo decimos. ¿O pasa el número? Aquí viene ya la participación de Nogueras, Nogueras Cultural, es una agrupación. El aplauso, por favor, que se escuche del público. Pastorela, Rangeliana de Nogueras, creador Nogueras Cultural, espacio dedicado para la creación, difusión y expresión de eventos de arte y cultura, participando niñas y niños habitantes de Nogueras. Y el aplauso para nuestra reina de las fiestas Charrotaurinas Comala 2017. Bueno, pues acaba de cruzar, creo que a nosotros... Marieli Zamora Rincón. Ahí está, Marieli, ahí está. Bueno, pues, le comentaba de lo de Nogueras, lo que presentan con trajes diseñados de la época colonial, diseñados por Alejandro Rangel, acompañados de la flor de la época de la noche buena. Comala es importante a nivel internacional por la obra literaria, de Pedro Páramo. Ahí está, a ver, le aplauso también a Farmacia GENERI, de Farmacia GENERI. Ahí está también porque nos regalan casi la medicina, ¿verdad? Un poquito más cara que las de similares. Venden barato también y bueno. Y las consulas también a 30 pesos. ¿O ya las subieron? No, ¿verdad? Ah, ya les subieron 5 pesos. A 35, bueno. Los bomberos también aquí presentes. A ver los aplausos a los de Protección Civil también. Ojalá y no tengan trabajo el día de hoy, ni durante las fiestas. Saludos para Mari Martínez. Mari Carrillo. ¿Eh, Mari? Les recordamos que todos los días habrá serenata en el jardín principal, grupos cierreños, norteños, bandas, completamente gratuito. Único requisito, portarse bien. Y cuando nos vean por ahí, invitarlos a una cuba. No se crean, hoy también habrá música. Nada más les pedimos a todos los visitantes, a la gente de Comala, que todos nos esforcemos porque esta fiesta esté tranquila. Disfrutémosla en sana paz. Y hay que velar por el cuidado de niños y de los adultos mayores. También tienen derecho a divertirse. Andan personas de la tercera edad. Hay que cuidarlos entre todos. Y a los niños también, por favor. Bueno, estamos viendo que siguen llegando saludos de los buenos amigos que nos están en este momento siguiendo. Qué bueno, nos da mucho gusto saludar amigos de California y allá de toda la Unión Americana. Gracias, gracias por estar presentes vía este medio, esta herramienta como es en Hayden Live. A través de él, estar conectados a donde quiera que usted nos esté viendo, ya sea en el extranjero o aquí en nuestra República Mexicana. Saludando a nuestros buenos amigos de Villa de Álvarez que se están reportando aquí, de Petulman. Estábamos leyendo aquí de Alejandro Silvestre de Petulman. de Eranía, de Miss. Eranía, de Miss, sí, efectivamente. Saludos. Ella, no vemos aquí de dónde nos está mandando saludos, pero vaya un saludo para ti, donde quiera que en este momento te encuentres. Bueno, pues continuamos con esta transmisión. Aquí con los saludos de Katia Alcaraz, dice, hasta California. La verdad que no se alcanzan a ver los caballos. Estaba preguntando por aquí. El inicio de la cabalgata. El inicio de la cabalgata. Alejandro Silvestre Tello, saludos desde Tecomán. Dice, arriba Comala. Yerania, de Miss, saludos a Coqui, a Berta Rosales. Un saludo para ella. Carlos Guillermo Salazar Ochoa, dice que nos está viendo desde Villa de Álvarez. Y nos manda saludos también. Berito León pregunta, ¿y los caballos? Pues todavía no, fíjate que, por más que estiramos la vista, trae unas cuatro calles hacia arriba. Si conozco a Mala, del templo hacia arriba, pues cuéntale unas cuatro calles que todavía no aparece el inicio de la cabalgata. Pero ya no tarda, mira, es de bajada. Así que no se van a tardar mucho. Así que un saludo para ti. Ojalá todos nuestros buenos amigos, aparte de mandarles saludos, quisiéramos, nos dieran esa oportunidad. ¿Por qué no lo comparten? Ampliamos esa red y esa familia. De archivo digital, junto con ustedes. Ojalá quieran hacerlo. Y pues aquí seguimos, aguantando el sol, que ya nos empezó a pegar. Sí, Berito León está preguntando que si es desfile de carros. Pues no, de hecho es la entrada de la música. Y pues la tradición es esta cabalgata que ya se retrasó un poco. Un bastante. Un mucho, un mucho. Esperemos pues que ahorita ya pueda continuar. Algo que les está gustando y les quedó de perlas a nuestros buenos amigos, los tuberos, que están haciendo hoy su buen agosto de noviembre, porque pues definitivamente ya se antoja una tuba compuesta con sus cacahuatitos. Y pues definitivamente vale la pena porque ya el calor y el clima pues ya se lo reporto, verá. Andamos llegando a los 20. Bueno, por acá en la página de Política, José Jesús, Jesús Guadalupe Hernández, Covarrubias, y saludos desde Comala, que está enfermo y no pudo venir. También Cristian Larios, saludos para los hermanos Larios de Rancho Los Pichos de Villa de Álvarez. Bonito evento, le está gustando. Dice que gracias a Política y Algo Más. También por acá Jesús Guadalupe Hernández, Covarrubias, gracias por transmitir. De Política y Algo Más. Ahí está el agradecimiento. Saludos paisanos desde Los Ángeles, California, y Francisco Suárez también. Saludos de Coquimatlán. Acá los esperamos el 25 de diciembre también. Pues terminando las de Comala, allá nos veremos también. Bueno, pues aquí nada más agregarle a usted que el clima llega a 31 grados centígrados, que en este momento ya se están sintiendo aquí en la cabecera municipal de Comala. Y bueno, pues la gente esperando, algunos en la sombrita, otros a rayo de sol. Insisto, los tuberos ya agotando su producto. Y bueno, por acá el archivo digital, vamos a dar lectura también a algunos saludos. Muchísimos, dice Marta Estrada Sánchez, también dice saludos. Por acá Frank Alcaraz, está viendo también este video de Nassau Figueroa. Dice, y la banda, y los corridos, pues ahí vienen poco a poco. Ya se van acercando, ya algunos ya han visto por ahí las bandas, los norteños y los cierreños, porque hoy se integran varios cierreños. Dice, está bonito el video. Margarita Monserrat, le gusta la transmisión. Oscar Fuentes, Membrila, Membrila, sí, exactamente, está viendo. Saludos para Oscar Fuentes, Sergio Pérez Munguía, Guillermo Vega, dice, hermoso. Jesús Munguía también. Por acá, Humberto Ramos López, saludos. Saludos desde Tecomán, saludos a Tecomán también. Luna, dice Luna, Claudia. Bueno, también saludos para Cristian Torres, Valencia, Richard y Carmen Roset, Erika Rocha Hernández, para More More, para Nao Figueroa, Sergio Pérez. Saludos para la licenciada, Ani Chávez, Lorena Zaragoza, Alicia Vargas, Eva Michelle Baltazar. Hay muchísimos saludos, un ratito más vamos a ver, mientras vamos a disfrutar de la banda. Gracias, Archivo Digital. Bueno, en este interdeje le digo a usted, a nuestros buenos amigos de allá por Tecomán, que si ven ustedes una situación en la carretera, en el kilómetro 15, entre Tecomán y Colima, sucedió un accidente hace algunas horas, y bueno, pues es motivo todavía de que anden ahí haciendo la limpieza de la cinta asfáltica, según los ya conocen, Protección Civil. Así que, para aquellos que digan por qué a esta lenta, el tránsito entre Tecomán, el crucero de Tecomán y Colima, bueno, pues ocurrió un accidente en el kilómetro 15, es lo que estamos en este momento, leyendo a nuestros buenos amigos de Protección Civil. Pues, gracias a los amigos de Protección Civil por esta información, y pues yo te comento que estas tierras, fiestas charrotaurinas y guadalopanas de Cumala, empiezan a partir del primero de diciembre, que es el primer viernes de diciembre, que es con el que inicia este máximo festejo, y esto es por parte de la cabalgata nocturna, va a tener también el comité de los amigos arrayanes en vivo, el 2 de diciembre, el toro de once comienza a partir del 3 de diciembre, esto va a ser aquí, de parte de Francisco Cepeda, del ayuntamiento.